Hola amigos como están espero que muy bien yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos en el tutorial de hoy les mostraré cómo hacer un famoso juego de mesa aquí en mi país le decimos la vieja no sé por qué he escuchado también que lo conocen como raya así que eso es lo que estaremos haciendo hoy pero con temática de superhéroes así que espero que les guste vamos a comenzar ubicando un cuadro de cartón de 21 x 21 centímetros esta será la base de nuestro juego yo las borré con papel lustrillo negro ustedes lo pueden pintar también sé si lo quieren y ahora vamos a hacer unas tiras blancas de medio centímetro de grosor y de largo serán 19 centímetros como esta debemos hacer 4 el siguiente paso será medir nuestra base y dividir nuestro cuadro en 9 cuadrados marcamos muy levemente unas líneas para hacernos una guía las colocaremos justo donde hicimos las marcas anteriormente y así tendremos la base ya s Ahora hay que hacer las piezas, vamos a comenzar haciendo unos óvalos con cartulina amarilla y unos murciélagos para representar el logo de Batman. En este caso yo dibujé y hice los logos para ustedes, los pueden imprimir para que sea más fácil. Busquen los logos en internet para guiarse. Por otro lado haremos unos círculos con cartulina roja y la cara de Iron Man. Hay que hacer cuatro de cada superhéroe. Lo único que deben recordar es que estas piezas no deben ser más grandes que las casillas del tablero. A mí me encantan los superhéroes y por eso lo hice así, pero ustedes lo pueden hacer con la temática que quieran. Si les gustó este video no olviden darle like y compartir con todos sus amigos, vecinos, familiares o con cualquier otra persona que ustedes crean que necesite ver este video. Por lo pronto yo me despido por el video de hoy, espero que ustedes estén súper bien, que Diosito me los bendiga muchísimo. Yo soy María Alice y tú y yo nos veremos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!